Paterna realiza obras en la calle Jacinto Benavente, en el barrio de Alborchí, para mejorar la canalización del agua de lluvia y evitar inundaciones. Se levantará un mausoleo en la fosa 113 del cementerio de Paterna, donde se enterrarán los restos de aquellos represaliados que no hayan sido reclamados por sus familiares. Paterna acoge este domingo la cuarta carrera contra la violencia de género en memoria de Ana Aibar. Carrera con un recorrido de 6 kilómetros que dará comienzo a las 10 de la mañana. Paterna destina más de 3.000 metros cuadrados en Yomallarga a una zona de esparcimiento canino que incluye 4 pipicanes. Que disfrutéis del fin de semana, nos vemos aquí en Home TV el próximo viernes con más noticias.